Hay amor que andas viviendo por ahí Conoces tanto del amor, pero en verdad la realidad es que estás sola Hay amor que buscas la felicidad en las figuras de ese mundo El que tus padres dibujaran tan perfecto Son almas perdidas, vacías, con sueños de alta sociedad Y un príncipe azul en el altar Con grandes castillos borrados, con pétalos de rosas Tan frágil como un hilo de cristal Hay amor, amor Hay amor, encontrarás felicidad Si buscas dentro de tu corazón En lo sincero de la intimidad La dulce ternura de un beso sincero Y en la madrugada un suspiro, te quiero La entrega completa de tu corazón Llorar y reír Morir por amor Morir por amor Son almas perdidas, vacías, con sueños de alta sociedad Y un príncipe azul en el altar Con grandes castillos borrados, con pétalos de rosa Tan frágil como un hilo de cristal Ay amor, amor Ay amor, ¿por qué tan sola? Niña linda, niña bella Si tanto sabes de amar ¿Por qué sientes el temor de entregarte por entera? Ay amor, ¿por qué tan sola? Ay, la falsedad de tu corazón ilusionado Se puede ser amado y vive en la soledad Ay amor, ¿por qué tan sola? Son almas vacías Son almas perdidas Los sueños de alta sociedad Ay amor, ¿por qué tan sola? Ya no estás más a mi lado corazón ¿Por qué tan sola? Pero qué triste, no sabes lo que te perdiste otra vez ¿Por qué tan sola? Y más pudo el interés que el amor que tú sentías ¿Por qué tan sola? Si tú dices que él te adora Y ahora ¿Por qué tan sola? Hay amor que entrega tu corazón ¿Por qué tan sola? ¡Gracias! 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 Gracias.